ah bueno pues si no el volator tunear el otro el alcohol no tiene nada de bueno realmente el volator espiaré a alguien para túnearlo es que estoy realmente me da esta cosa tunearlo no sé si venderlo a ver vamos a ver qué es lo que tiene realmente vale si merece la pena mejor del cien por cien vale vamos a darle ya y esto medidas tenemos antirradar vengala humo blanco humo negro humo azul o amarillo morado naranja y verde rojo rosa cian y ya estaría de la crie pues no antirradar antirradar que venga la venga la motor vamos a ver el motor bombas allá también con las de racismo pues ha dejado que quiero las explosivas a la ha tomado por saco sabes y las explosivas que explote esto manio manio maniobra habilidad pues una mejor en la de carreras cubiertas luego y pues las cubiertas cubiertas tenemos pues bosque como flaje bosque otoñal que está chulo y naval que también está chulo no puedo ni girar la cámara esto lo máximo que puedo girar de la cámara alucinante vuelo nocturno está así que no lo había visto en mi vida camuflaje naval 2 camuflaje beige y no le veis porque no lo voy a poner como un flaje naval 3 camuflaje bosque 2 que también está chulo el morro no me gusta que esté agufado arriba si bosque 2 urbanita ángel alado para hacerte una propaganda y todo tú y ya estaría o sea esto es todo lo que tiene este avión nuevo yo creo que el más bonito es este el otoñal para mí a mi gusto algo luego coge y otro lo cambia y dice no pues me gusta más el otro color esto realmente claro al poner esa cubierta pues no se ve nada un cagado y si le cambio lo de abajo pero no es parte del camuflaje bueno no 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 pienso gastar dinero en tontamente no lo pienso y si lo vendo cuánto me darían o sea esto me costó a mí dos millones creo que era salí del taller de aeronaves con la aeronave que la voy a utilizar la utiliza muchas veces y siempre acabo reventando la porque estaba haciendo el ganso con mis amigos a ver este vehículo que se desbloquea el precio especial es con el callo perico para vuelve a estar otra vez rebajado la pared tres millones 226 no dos tres millones 262 mil 500 y ahora vale pues dos millones cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cinco yo pensaba que iba a hacer a hacer algo más pero realmente pues no no hace gran cosa si por aquí de dos personas pero a mí no me deja y no me dejó nunca irme con dos personas el arco no no sé por qué vale para lanzar bengalas el típico lo típico me vas a decir que no puedo utilizar ningún arma a no sé que sea con algún amigo a bombas va a hacer una ráfaga de bombas tú ahora no es por nada pero se maneja mucho mejor que lo que le he puesto la mano abril se maneja mucho mejor eso es verdad a ver, a ver, a ver, a ver, en el agua hace gran explosión en el agua este trasto ¿A ver, en el agua no es en el agua? el agua implosión eso es verdad aquí es el agua no es en el agua el agua implosión o sea, no es en el agua aquí es una bomba no es una bomba sí, sí, que me sigue la bomba ya con una estrella. Fijo que aterrizo, me queda un coche ahí, que destrucción, pero igualmente no me llega a convencer este avión. Mi intención era venderlo, pero al final me lo voy a quedar, y lo voy a dejar olvidado en el este. Me gusta más el B11, pero de mucho. Y de aparato grande como esto, me convence muchísimo más, me gusta muchísimo más el bombusco. Realmente el bombusco con una persona no te puedes defender, pero sí te puedes defender si llevas a mí. Y como último voy a intentar aterrizar, donde poca gente lo ha logrado. Yo no, por supuesto. Taisy. Creo que fue Taisy Julián que pudieron aterrizar ahí, o fue Santi. Uno de esos tres amigos. Sé que lo aterrizó este aparato. Aparte de que este aparato parece, parece, que iba a desplegarse las alas, a plegarse y desplegarse. No, no hace eso. Tiene lo del esto, pero no. He saltado el Cantum. voy bien encaminado. Me he cagado, voy a dar otra vuelta más, me he pasado, pero de mucho, de varios metros. Qué asquito, qué asquito me da el aparato este. Debería estar un poquito más lejos, yo diría que más o menos por aquí. Y ahora. No sé, podría decir que está semi aparcado. Pensaba que sí, pero no. No sé, a lo mejor es como el bombusca que puedes... Bueno, bombusca, no, sería como el titán, que puedes llegar a... Y los trastos de este aparato me han caído. Pensaba eso, que iba a ser como el titán, que podías meter... No sé dónde se han quedado los fragmentos de este trasto. No sé dónde han caído. Bien.